Mujer Tu destino Vive en la mirada infiel Dulce insomnio La espera Libre Regalas tu piel Ay, ay La mirada violeta Un paso de tango Ay, ay, ay Corazón loco Yo te quiero libre Amor Amor o engaño Ay, ay Ay, ay Corazón loco Pasión Siempre encendida Que dirige Tu ilusión Aunque el precio Aunque el precio sea caro Y te abandoné El amor Ay, soledad Dulce y sonora Vela el sueño del amor Que una vez Dejó dormido En el lecho de la del amor ... ¡Viva la visión! ¡Suscríbete!